¡Adiós, señores chingús! ¿Cómo están? El día de hoy, bienvenidos a un nuevo video de chisme coreano con mi Shiro de Shiro no Yume ¡Ay, hermanas! Más chisme y la verdad es que, pues no es chisme tan alegre que digan así ¡Uff! ¡Hermana, qué alegría! No, porque vamos a hablar nuevamente de la Jung 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 Otra vez, apelando a su sentencia El público coreano está de que harto de esta comadre Si no estaban contentos con la reducción de su sentencia Ahora menos al enterarse que, pues ya pidió una nueva apelación a su caso, a su sentencia Vamos a hablar acerca de lo que pasó con el fandom de Blackpink Si tú eres Blink y me estás viendo, ¿sabes de qué te estoy hablando? Porque durante el día miércoles y el día jueves de este lado del mundo Se hicieron tendencia a algunos hashtags Pero eso no fue todo, comadres Porque el fandom, como el fandom ya anda bien perrito también Le mandaron algunos vehículos con unas lonotas A la sede oficial de YG Entertainment Con esos hashtags y, pues diciéndole a ver comadre, ¿cuándo? O sea, ya basta Basta de que nos quieras ver la cara de estúpidas a nosotros Y a mis comadres de Blackpink Y también vamos a hablar del caos que se armó con Big Hit Entertainment Por el tema de la maldita Mis comadres de Big Hit Entertainment Dejaron el tacón y la peluca en las oficinas Y de que salieron corriendo todos del edificio Si ustedes se quieren enterar de toda esta chisma Quédense conmigo en este video No olviden suscribirse al canal Activar las notificaciones Seguirme en todas mis redes sociales Les voy a dejar los links en la caja de descripción Pues resulta que en el video anterior a este También de chisme coreano Les hablé acerca De que la Corte de Corea del Sur Había llevado a cabo un nuevo juicio Evaluando las apelaciones que habían puesto La Cho Jong-Hun Y la Jung-Jung-Jung Por el caso de las salas de chat Que se reveló durante el año 2019 Inicialmente ellos tenían una sentencia Pero en el juicio de hace un par de días Esa sentencia se redujo Y a la comadre Cho Jong-Hun Le dieron dos años Más servicio comunitario y otros pedos Y a la Jung-Jung-Jung Que es el que creó todo este pedo El que creó las salas de chats Le habían dado una sentencia de seis años Pero en el juicio anterior De hace un par de días Le redujeron su sentencia A cinco años Más el servicio comunitario Y todos los otros pedos Que tenía que seguir haciendo Y entonces La comadre Volvió a meter Otra apelación Ya había apelado una vez Cuando le dieron la primer sentencia Y le redujeron Y no conforme con eso La vieja Ahora nuevamente Vuelve a apelar Lo que dijeron sus abogados Es que no están De acuerdo Con esta sentencia De la corte Y la fiscalía de Corea Dijo Ay Saben que Esto ya se va A la corte suprema Ahí arréglense Hagan sus pedos Hagan su juicio Pero pues A nosotros Ya no nos compete Porque ya dimos Una resolución Y entonces Pues los abogados De que van a apelar Nuevamente Lo que se reveló Es que también Otro de los involucrados Va a apelar A su sentencia Porque pues No está contento Con la sentencia Que les dio Hermanas No es para que ustedes Estén conformes Con la sentencia Que les están dando Cometieron un delito Tienen que pagar Con razón El público coreano Está de quefúrico Con este tema Porque no pueden creer Que todavía Después del pedo Que armaron Y después de haberle Destruido la vida Así a las víctimas Ahora Estén apelando De por si la sentencia Ya era poca Y ahora todavía Estén de que Apele y apele Para que les rebajen La sentencia Se le preguntó A los abogados De Cho Jong Hong Si ellos también Iban a apelar Y los abogados Dijeron que Aún no saben Porque Pues apenas Se dio la sentencia El día 12 de mayo Entonces todavía No saben que pedo Pero pues A la Cho Jong Hong Si le bajaron un chingo Porque a la Cho Jong Hong De 5 le bajaron A 2 años Ay hermanos Se me va a acabar la pila Vámonos rapidísimo Resulta Que esta semana Blink Hizo tendencia El hashtag No more likes YG Porque Recuerden que YG nos había estado Prometiendo de que No las Blackpink Ya van a regresar De que Blackpink Va a promocionar Y nada más No nos daba Ninguna fecha Hasta apenas Que nos dio la fecha Para el mes de junio Pero Pues el fandom Le dijo a YG Ni creas que con este comeback Nos vas a ver la cara de estúpidas Y vas a volver a meter a la bodega A mis comadres de Blackpink Otros 2 años O otro año y medio Porque ya nos lanzaste algo En este mes No Entonces El fandom Empezó a hacer tendencia Varios hashtags Para que por favor YG Ya respete a las chicas De Blackpink Respete su trabajo Y que les de la importancia Que tienen Porque son un grupo De fama mundial No están lanzando Música nueva Mis comadres Y siguen siendo tendencia Siguen siendo El grupo de K-pop femenino Más famoso A nivel mundial Y mis comadres Siguen ahí guardadas En la bodega A pesar de que ya se anunció Su regreso Para el mes de junio Pero no solamente eso Porque recuerdan Que durante el año pasado Algo similar Había sucedido De que el fandom Hizo tendencias Para que YG Ya le diera Más promoción A Blackpink Y le mandaron Algunos carros Con lonas Con tabloides Con letreros A YG Entertainment A las oficinas de YG Para que diera una respuesta Pero YG se hizo la loca Y nos ignoró Pues esta vez Volvieron a hacer lo mismo Las Blinks dijeron Ay ni madres Nos ves La cara de pendejas No señora No Y le volvieron a mandar Más carros Con las lonas Con los hashtags Y pidiéndole Pues que ya Y de que me promocione Mis comadres De Blackpink Obviamente YG Entertainment No ha mencionado Nada de esto Pero Pues los medios De comunicación De allá de Corea Los noticieros de Corea Empezaron a informar Que el fandom De Blackpink Había mandado Camiones Y letreros De protesta A las oficinas centrales De YG Entertainment O sea Esto fue grande Comadres Porque hasta Los noticieros De Corea Empezaron a hablar De eso Y entonces El fandom De Blackpink Dijo No es posible Que los noticieros De Corea Si estén hablando De esto Y YG Entertainment No se haya dignado En por lo menos Responder Dar un comunicado Oigan ¿Saben qué? Pues ya los vimos No está en nuestras manos Todo esto Pero ahorita Tenemos un lanzamiento En puerta Y creo que con eso El fandom Hubiera dicho Ok YG ya nos escuchó Y está haciendo algo Pero no La vieja se hizo loca Otra vez Entonces el fandom Está de quefúrico También pidiendo Que ya se respete La carrera De las comadres De Blackpink Y pasando a otro tema Justamente hablando De la sede oficial De una agencia El día de hoy Se reveló A través De algunos medios De comunicación De Latinoamérica Todo esto Es un rumor Comadres Porque Big Hit Entertainment No ha dado Ninguna declaración Acerca de este tema Resulta Que los medios De comunicación De Latinoamérica Estaban informando Que Big Hit Entertainment De que estaba En crisis De que El edificio central De Big Hit Entertainment Había quedado vacío Desolado Todos habían sido Evacuados De emergencia Porque supuestamente El edificio Que está en frente De la sede oficial De Big Hit Entertainment Había sido detectado Con casos De la maldita Por lo cual Esa zona Había sido De que evacuada Y dentro De esa zona Pues en frente Está el edificio De Big Hit Entertainment Obviamente El fandom De BTS Y de TXT Patas para arriba Porque Están preocupados Por sus idols Les digo Todo esto Es un rumor Que se creó En algunos medios De comunicación De Latinoamérica Porque hasta el momento Big Hit Entertainment No ha confirmado Ni ha desmentido Este rumor Ni tampoco Ha dicho nada Cerca de esta situación O de si se Encontraron Casos positivos De la maldita En frente De las instalaciones De Big Hit Entertainment Tampoco Ningún medio De comunicación De Corea Hasta ahorita Ha hablado De ese tema Por lo cual Vamos a estar al pendiente De que si Big Hit Entertainment Desmiente esto Pero por lo mientras Hermanas Pues no entren en pánico Y no compartan Información Que no estén Ustedes seguros De que provenga De una fuente oficial Ahorita Les estoy hablando De esto Porque ustedes Me pidieron A través de mi Instagram Que les ayudara Con este pedo Porque al parecer Algunos medios De comunicación Dicen que si es cierto Y otros medios Están diciendo Que todo esto Es falsa alarma Que no ha pasado nada Lo único Que se sabía Es que Big Hit Entertainment Durante la temporada En la que el gobierno De Corea Había implementado Estrategias Para mitigar Todo este pedo De la maldita Big Hit Entertainment Había mandado A todos sus trabajadores A hacer home office Pero como Durante los últimos días El gobierno de Corea Había levantado Ciertas restricciones Personal de la empresa Había ido a trabajar Y que aparentemente Después de enterarse De esto Todos Huyeron Hermanas Colgaron la peluca Y dejaron los tacones Por ahí tirados Y dijeron Mejor aquí corrió Que aquí quedó Y pues bueno chingús Hasta aquí el video Del día de hoy Espero les haya gustado No olviden suscribirse Activar la campanita De notificaciones Seguirme en las redes sociales Aquí abajo En la caja de descripción Están todos los links Y no Hermanas No olviden ir a ver Todos los videos Que ya he estado subiendo Al canal Porque hay Bastante De que hay chisma Hay chisma Y todavía queda Bastante por hablar Pero hermanos La garganta Ya no da más Muerta está mi garganta Recuerden que yo soy Shiro Esto fue Chisme Coreano Y nos vemos Hasta el próximo video Bye bye